¿Estás en quinto año de secundaria o terminaste el colegio? Seguramente muchas dudas aparecen sobre tu futuro, pero no te agobies. Se viene una nueva etapa que definitivamente será la mejor. ¡La universidad! En la PRE de la Universidad Nacional de Cañete, te preparamos con exigencia para que ingreses e inicies con éxito tu vida universitaria. Te ofrecemos 50 vacantes con ingreso directo, los mejores docentes y la mejor plataforma para clases virtuales en vivo. Libros de cada asignatura. Ciclo Ordinario Virtual 2021-2. Realiza tu matrícula en www.undc.edu.pe slash sepre slash matrícula. Infórmese en sepre arroba undc.edu.pe Teléfonos 985-021-187 O al 930-551-791 Inicio de clases, 2 de noviembre.